Buenos días, angelitos. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video súper, súper especial y divertido que neta no se pueden perder. Tenemos de invitado especial al mejor campero y vamos a estarles dando una de las mejores partidas. Así que espero que todos revienten con su me gusta, con el botón de like. Se suscriban si aún no lo han hecho para que les siga trayendo muchos videos con diferentes creadores de contenido que están por ahí. Si ustedes conocen a alguien que también quieren que incluyamos en alguno de los videos, déjenlo en los comentarios. Y pues les voy a dejar el canal de Shurr abajo en la descripción. Les voy a estar dejando su canal para que vayan a darle mucho apoyo también. Y pues vamos a el video que está súper bueno. ¡Vamos! Y bueno amigos, ya estamos acá en la partidita. Tenemos de súper invitado a Shurr, que es mejor conocido como el rey de las técnicas de campeo. ¿O cómo es? Sí, chicos, acá estamos. Acá, rey, rey. Vamos a ir ahora a Mágica. Vamos a campear con todo. Vamos a hacer clases matinales de campeo. Vamos a ir con Mágica. Esta vez vamos a ir a Río, papi. Vamos a demostrar la clase de campeo a full y hasta el fondo, papi. Hay mucha gente que está muy emocionada porque pues ya saben, siempre que... Yo a veces me toca campear, debo de admitir. Y entonces las personas es como, campea como Shuls, campea como, ¿sabes? O sea, de que ya eres muy conocido por las mejores técnicas de campeo. Y yo dije, bueno, voy a invitarlo a traer un video y grabar con él para que me dé las clases que tenemos que tener pues para mejorar nuestras técnicas y salvar esos puntos lo mejor que se pueda. La campeada da resultado porque, por ejemplo, yo estoy haciendo ya la quinta cuenta que estoy haciendo de heroico y dan resultado más rápido de heroico y más ventaja. ¿Pero si matas muchos o no matas? Al final solamente está lo que arrañé en las quiles, uno, dos, tres y con la barra. Bueno, ya me vas a ir a enseñar. Bueno, vamos a mandar la partidita y me va a ir dando los tips y los consejos en lo que transcurre el juego, ¿vale? Regresando a lo principal. ¿Qué habilidades tengo que equiparme? La K, la K, habilidad de K y también este, a ver, a ver, y el personaje del animalito que... La mascota. La mascota, ahora el personaje, a ver, a ver, el personaje, a ver, ¿qué personaje te gusta? A ver, a ver, puedes equiparte la chica de la capella y lo puedes poner con glotonería y el micro, hay otro, no, el micro, no, la capella viene con micro ya. La K y el rayito, hay un rayito. Espera, espera, ¿cuál es el Ford? De ahí la capella, de ahí la glotonería y la K. ¿Cuál es la glotonería? Ah, la de Maxine. Maxine y K. ¿Y de activa no traes nada? La capella. O sea, con la cura, la Ford nomás te va a curar, o sea, con la Ford no vas a jugar. Cuando se juega, cuando se sube vida, baja el longuito, también te cura. O sea, la mascota tienes que cambiar la habilidad. ¿Cuál es la habilidad? La habilidad de doble protección, doble protección. Doble protección. El truco para llegar a Gran Maestro te va a aguantar bien de zona y hacer bastante kills. Entonces, ¿llegaste a Gran Maestro esta temporada al inicio? Sí, llegué a la temporada. No, esta temporada no, la hacía, la temporada anterior. Ahora voy a llegar a la temporada de esta mes. Pero sí está difícil llegar a Gran Maestro, ¿no? Son bastantes personas las que juegan para llegar. Sí, hay bastante, bastante, bastante. Más que nada, hay otros que hay para hacer videos tanqueadas, suben a Gran Maestro, pero es difícil. Todo el día tienes que jugar. ¿Cómo va? ¿El avión va a llegar? Ahí siempre hay, por ahí está jando. Por cementerio, por esas partes hay más curas que casi todo el mapa. ¿En serio? ¿Ya tienes bien ubicado dónde? Claro, pues bien ubicado todas las curitas. Vamos corriendo, nos saltamos por Catapulca. Hay Catapulca ahí al fondo, ese tiroles a Catapulca, creo que se lanzamos al fondo. O sea, nos vamos hasta allá, hasta cementerio. Sí, para tener más ventaja y lutear más rápido. Ok, acá hay una curita, vas a ir por allá. Arriba hay curita, arriba hay curita. ¿Vas por allá? Sí, 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 ya, listo, listo. Entonces, de una al cementerio. ¿Cementerio por acá? Ah, no, pues no me tiré al cementerio, me tiré aquí en donde caímos. Ah, entonces sí vi que le quitaron todas las curitas a las máquinas. Va a estar más difícil de encontrar ahora. Con las habilidades de campeón igual se puede campear, pero las habilidades también bacanas para poder aguantar la zona y aguanta más ya que antes. Pues yo todavía no encuentro. Sí, ya vas ya. Mamá, se ha visto. Están descasas. Ya tengo acá el carro listo, yo tengo el carro listo. ¿Ya? ¿Cuántos curitas traes? Tengo cinco ya. ¿Y ya con esos traes el carro? Sí, sí, con eso trae el carro. Ese carro especial lo vamos a tener. Cuando una vez que vaya a la zona cierra hasta cierto punto, con este carro vamos a salir de la zona. Ok, ok, ok. Tengo de que nada más dos inhaladores y unas poquitas curitas. Unas dos curas. Una vez que luteamos todo eso, nos vamos a cementerio a lutear para tener más curas. A ver, yo creo que voy a cementerio de una corriendo para ir agarrando para ver si encuentro más. No entiendo, o sea, por ejemplo, cómo le haces para encontrar tantos tan rápido. Siento que no hay. No, sí, tienes que tener suerte porque a veces también no hay curas y con cuatro curas no me aguanto en la zona, pero igual aguanto hasta que sobran siete, cinco. Yo sigo buscando, pero nada más no he visto. Listo, el carro lo pongo ahí listo, cuadrado ya para poder escapar. Todo tiene que estar planificado. Oye, y luego no se te olvida dónde dejas el carro, así de que... Tal vez sí me olvido, me voy con otro carro moto. Nada más traigo cuatro curitas. Vamos a ver arriba, a ver, observatorio. Oye, pero no traes balas ni nada, ¿cómo le haces para que te quepa en la puchilla? Si, balas sí no llevo, no llevo porque cuando tengo bastante curitas no llevo balas. Prefiero llevar más curas que balas. Entonces, es la técnica. Y si de repente no sale. Si de repente no sale alguien y no traes balas. No, 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 no. Ah, esa es la cosa. No, tienes que escaparme, tienes por allá el carro. Tengo tres barras, listo, ya. Tengo ocho monedas. Y toquean 36 en la partida. Ahora la ganamos. Yo tengo... Menos, pero voy a ir por... O sea, y por ejemplo, chaleco y casco ¿Te pones o no? Sí, chaleco y casco, sí Contra otra curita Yo creo que te las estás llevando todas No, te están quedando curas para mí ¿Paredes no llevas? Paredes también sí llevo Porque al final siempre tengo que llevar paredes Porque siempre hay enfrentamientos Y al final tengo que cubrir con paredes ¿Y por ejemplo cuántas paredes llevas? Tres o cuatro, depende de lo que hay Porque paredes no hay casi mucho Otra pared más Otra curita más Traigo once curas Ya sobrada, sobrada la ganamos creo ya Nos falta una curativa, ¿no? O algo así estaría bueno Sí, una pistola curativa para curar Ya tengo mis siete curas O sea, es bastante Yo traigo trece Trece y ocho paredes Yo tengo cuatro paredes Pues ahí viene la zona y ahí ¿qué hacemos? ¿Vamos por el carro corriendo o qué? No, la zona no te va bien La zona no hace nada La zona ahorita solamente cariña nomás No te hace nada Cariñinos pues La zona no baja mucho Nada No baja vida, nada Entonces nosotros tranquilos con la zona No nos asusta Más bien vamos a lootear más curas Para poder aguantar más Pero dónde más vamos a lootear ¿Y juegas en PC o en qué juegas? En PC, en PC Vamos a regresarnos Vamos a Sipia, Sipia, Sipia por ahí ¿Nos vamos por la lanzadera o caminando? Por lanzadera más ventaja ¿Y cómo se te ocurrió la estrategia de campeón? Platícame esa historia Desde el comienzo de mi directo Es que la gente O sea, cuando yo empezaba a campear Poco a poco no tenía muchos probos La gente se emocionaba porque campeaba Y empezaba a llegar Y poco a poco Y dije ¿Por qué no me siento arriba? Y espero tranquilo Que sería un nuevo método de juego Y las personas empezaron a Empezaron ahí Pero le empezaron a gustar Empezaron a llevar más gente Y ya Y empecé a aguantar más Tratar de mejorar Y aguantar más en zona Con habilidades Sí, porque te veo muy calmado aquí Recibiendo todo este daño Yo nada más luego Empiezo a recibir daño Y salgo corriendo No, tranquila Ya activas el EP Por ejemplo Vas a comer hongos Y no te baja nada O sea, activo EP y además O sea, no lo activas La vida no lo baja O sea, cuando ahorita O sea, ahorita está generando Este honguito Y eso Y cuando te genera Y eso al final Lo activas Ah, ok, ok Y entonces la gente Empezó a ver que campeabas Y les decías Que ibas a campear Ajá Y le gustó a todo el público Y empezó a campear con todo Sí, yo vi que todo el público Estaba como muy emocionado De tus técnicas de campeón Y ya luego todo el mundo Estaba campeando Ya, queda 26 Mira, te das cuenta Queda 26 nomás 25 Ya más tranquilo Ya, vamos al fondo Vamos al fondo Allá al canto Vamos al fondo La tirolesa Con la catapulca El carro lo dejé por ahí Ok Con el carro nos vamos Y lo aguantamos ahí Al otro fondo Ok, ok, ok Sí, ahí está el carro Oye, ¿cómo es que tienes Toda tu vida completa, eh? Eh, activalo este Tu El EP Sí, lo activé hace rato Ahí está Ya vamos a todo Que 21, que 21 Tranquilo La zona es como Me queda aguantando Tranquilo Sí No No te estresas Y no te ha tocado De que de la nada Estás campeando Y te salen así Bastantes camperos también Sí, sí Me toca A veces fue Con ahí este Y naipi Ah, sí Está más difícil, ¿no? El yonguito Lo comes Porque para que te cuire De la vida Y cuando vas a aguantar Más aún Cuando la zona Empieza a bajar daño Bastante Y activas el EP Nada más No te baja nada Ok, ok, ok Me voy en el cariño A ver, a ver Pues no he visto así De que digas honguitos Sí, honguitos Con los honguitos Te activas el hongo Y cuando estás La zona Hace daño bastante Y eso te baja menos vida O sea, y vas como Parando en los lugares A ver si encuentras Vidas y eso Sí, sí Eso es lo que me apoya más Para poder aguantar más el zone Y yo creo que se lutearon Por acá también todo Sí, ¿verdad? Se ve todo muy vacío A ver, a ver, a ver ¿Dónde podemos lutear? A ver, a ver La zona no nos baja nada Mira que eso no estamos ¿Estamos bien lejos o qué? A ver ¡Hala! Es que sí Estamos bien lejos Y ahora sí Vas a usar tu oscura Usa una oscura Usa una oscura Están 18, tío Tranquiles, pero No tengo miedo a la zona ¿No? Hay otro Come eso Come eso, data Ya Nunca había hecho esto Al rato que me vean el heroico mañana Se van a sorprender Yo tengo fogata Yo más adelante no oscura Vamos a ver O sea De eso te pones Fogata ¿Y qué más te pones? Fogata Ya ahora sí Te curas rápido Según vas bajando tu vida Ya, ok Ya, ven, 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 ven Uy Sube, sube Ya, cura Te curas, ¿ah? Ya me estoy curando O sea, ya aquí en esta zona Ya me voy echando todos los botiquines encima No, despacio no, la zona no te baja mucho No te baja mucho Despacio nomás, despacio La otra zona es lo que te baja bastante Ahí sí Que te curas te sobra Tengo ocho Ya, curate, curate, curate ¿Cuánto te sobra? Cuánto te sobra Seis Así, sigue, sigue Quedan once Quedan once Y ahora sí, vamos despacio Ahora sí, ya salta del carro Vamos con todo Ahora sí la guerrilla Quedan once nomás Sobra la ganamos Vamos a aguantar Bien, bien, bien Vamos a aguantar Vamos a aguantar Sí, hay gente, hay gente No están escondidos ¡Ay, güey! Tenemos gente Ven, ven, ven para acá Ven para acá Y cóbrele, curate Ven, ven, ven Para atrás, ven, para atrás Ven, ven, ven Ven, ven, ven Te corro, te corro Te corro Viene, viene Ven, ven... Tú, diamonds, tímelo Tú, 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 tú Para acá Ve,ی, tú, 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 tú mire No sé Cúrate ¿Qué miedo? Nos vamos es de atrás de la pared ¡Vamos! Vamos ¡Véjame ver si traía curito así! Vete, quédate, quédate Tuy bien, quédate Ya túmbelo, tú, tú, túbelo ¡Tengo miedo! Tengo miedo también. Yo tengo que seguir. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. A mí atrás, a mí atrás, a mí atrás. ¿Le ganaremos? No sé. Queda tres, queda tres. Cierra zona, ¿cuántas paredes tienes? Tengo dos, ¿y tú? Tengo cuatro. ¿Cuántas curas tienes? Puede ser para aguantar en zona hasta que sobran 0-5, pero haz. ¿Sí? Dime. ¡Sí! ¡La ganamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena partida! ¡La ganamos! ¡Qué legendario! Nunca había... Hoy no pensaba que iba a ganar este boya bastante, perdón, amiga. Sí, yo también lo pensaba súper normal. Aparte están... Me queda disparándonos bastante. La ganamos, pero bien, ¿eh? Muchas gracias por jugar conmigo, por aceptarme la invitación de las clases. Y, pues, ahora ya tenemos dos mejores consejos para seguirlos. Pues, muchas gracias. Claro, y de nada, ¿verdad? Ahí estamos para enseñar a todas las personas que quieren enseñar a aprender los trucos para llegar a Heroico Gran Metro si están dispuestas a campear. Es fácil, chicos. Solamente estrategia y aguantar. Y los trucos de campeón, no más las habilidades de campeón, las ganas del boya. Y como dices, pilas, 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 pilas. ¡Pilas, pilas, 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 pilas! ¡Pilas, pilas, pilas! ¡Pilas, pilas!